Bueno, vamos a platicar con Raúl Choulet, quien es el director del CIPS Los Cabos de Fonatur, o sea, el Centro Integralmente Planeado. Saludo con gusto, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Armando. Javier, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo y todo. Oye, pues muchos temas, muchas cosas, porque Fonatur, como usted recordará, fue, pues, el... Bueno, con Los Cabos, creo que el tercero, o el segundo, el Centro Integralmente Planeado. Bueno, antes no se llamaban así, pero eran los desarrollos turísticos que construían toda la infraestructura turística para después, pues, atraer a inversión, y esto se hizo con Cancún, y luego con Los Cabos. Correcto. Y luego fue, me parece que Ixtapa, Loreto, Huatulco, y ahora ya son... Nayarit, Sinaloa. Y Sinaloa. Así es. Y aquí en Los Cabos, pues, obviamente han tenido una, pues, importante influencia, porque, pues, primero se creó aquí en San José del Cabo todo lo que es la infraestructura hasta el Centro de Convenciones, que ahora es la Plaza Las Velas, me acuerdo, y en Cabo San Lucas todo lo que es la dársena. Entonces, pues, el detonador, el fondo gasiliano, el fondo de fomento al turismo. Y, a pesar de que, pues, el inventario de terrenos, tanto hoteleros, condominiales, comerciales, como residenciales, tanto en la zona turística como en las zonas de, que era la supermanzana 9, 11, que ahora son la colonia magisterial, Chamizar y Rosarito, ¿no? Así es. A veces los, este, todavía siguen teniendo algunos terrenos a la venta, pocos quizá, ¿no? Sí, ya básicamente todo el inventario se vendió, ¿no? Bueno, quedan algunos terrenos en, acá en la zona turística, en las zonas presidenciales, que es Rancho Misiones. Y, pues, básicamente, ¿no? Un par de terrenos por ahí que todavía no están dados de alta por el uso de suelo que tenían anteriormente. Pero, pues, todo, ¿no? Todo lo demás se vendió. Y, y ahora el papel de Fonaturis viene de ser regulador, quizá, y también en cuanto al mantenimiento a través de su filial, que es baja, sigue siendo baja mantenimiento. Ahora se, ahora se denomina Fonatur Mantenimiento Turístico. Y sí, es una gran labor la que tenemos de la conservación y mantenimiento del CIP, ¿no? Que, pues, actualmente únicamente está concentrado aquí en, en San José del Cabo, en lo que es la, la, la zona hotelera. Allá no, además tienen como el API, digamos, ¿no? La administración portuaria integral. Sí, y como, como otra parte tenemos nuestra filial, que es Fonatur Operadora Portuaria, que tiene la administración ahí de, de la API de Cabo San Lucas, ¿no? Y en San José del Cabo, la planta de tratamiento. Sí. Bueno, y también allá en San Lucas, no, esa no, esa ya es, es el, como de bombeo, ¿no? La de Cabo San Lucas está concesionada actualmente. Por Raín, Raín, ¿no? Raín, la ópera Raín. Pero bueno, sigue siendo propiedad de, de Fonatur. Aquí, empezando por partes, la planta de tratamiento, pues, básicamente está ya a su límite. E incluso, pues, hay quien dice que quizá ya deba de, de, de removerse, pero no es así tan fácil, ¿no? Este, o limitarse, o para que no, pues, pueda ser rebasada. O sea, actualmente, con el huracán, no sé si tuvo, pues, fracturas o filtraciones hacia el estero, que el estero quedó, híjole, de, de pena. Es una tristeza ver cómo el andador, por ejemplo, quedó destruido, que se, pues, llevaba a la gente a andar en bicicleta, llevaba a sus perros, o quedó prácticamente destruido. ¿Qué tanto afectó la planta de tratamiento, o el huracán a la planta de tratamiento y al estero? Pues, tuvimos afectaciones en la planta de tratamiento, pero, pues, básicamente en, en algunos de los módulos internos. No tanto hubo un, un, un muro que se nos derribó, pero más que nada de protección. No hay nada grave, sería que ella esté aplicando la... No, sin embargo, parte de la infraestructura que estamos metiendo nosotros, como de los daños de, de Fonden, está la planta de tratamiento de San José del Cabo, y también la planta de tratamiento de Cabo San Lucas, ¿no? Que esto permitirá, con, con esos recursos, pues, mejorar estas, estas dos infraestructuras. ¿Cuál es la capacidad que tiene actual la planta de tratamiento de San José? 250 litros por segundo. Ahora, está, ya casi en su límite. En teoría, con lo que nosotros debemos de tratar para lo que fue planeado, debiera de, de darse sin problemas. Sin embargo, pues, tenemos algunas recargas de, de, de servicio que deberían de conducirse a, hacia la, a la Sonoreña, ¿no? A la Sonoreña. Ahí es cuando tenemos los picos que, que, que resultan con problemas. O sea, me imagino, ustedes deben tener una permanente comunicación y coordinación con la, con el municipio, que es la que está a cargo de la Sonoreña, o es Omzapas, que es para participar, digamos. Esa siempre es la, la intención y lo ideal, ¿no? Desafortunadamente, pues, no siempre. Puse al lado. O poder. Sí, a veces falla, ¿no? Pero, como todo, ¿no? Pero, sin embargo, pues. ¿A veces falla que la coordinación o la planta de Sonoreña? Las dos cosas, ¿no? Porque, pues, nos llega la, la venida de agua extraordinaria y, y, pues, sí, se nos complica ahí el escenario. ¿Por qué les llega la, 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 llega, el, por qué les llega estas aguas negras extraordinarias? O sea, ¿qué es por, por falta de capacidad o por deficiencia en su operación de la Sonoreña? Desconozco el motivo de por qué no, no la conduzcan hacia allá. Sin embargo, pues, lo mandan acá a la planta de nosotros, ¿no? Entonces, ¿y les avisan? Pues, en ocasiones sí, en ocasiones no, que ese es el, el problema es cuando no. Porque es cuando hay, por ejemplo, y lo digo porque, conociendo de causa, ahora me tocó estar yendo mucho a Telmex, a transmisiones, pues, casi diario. Y la verdad es que, ahí me dicen, es que es insoportable el, la, 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 la peste, la, que de dónde es, de verdad, ¿eh? Y en zona turística, me dicen es que la planta de tratamiento está aquí al lado, a dos calles, y constantemente se rebasa por las coladeras, ¿no? Y eso parece que sigue. Y esa es la situación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he tenido algunas, pues, quejas o llamadas de atención inmediatamente, acudimos para, para atender la situación, ¿no? Porque entendemos lo, lo delicado que es, ¿no? Y por la zona en la, en la que se encuentra, y lo que representa esto turísticamente hablando. En fin, Raúl, ¿cuál sería, pues, lo más relevante que comentar sobre la tarea que les dejó Odil? O sea, Fonatur, ¿qué tuvo que enfrentar y qué problemas tuvo que solucionar? Pues, mira, como, pues, como lo sabes, pues, la, nuestra cabeza de sector, que es la secretaria de Turismo, fue la, la coordinadora de, de todos los esfuerzos del gobierno federal en, en esta contingencia, ¿no? Tú, tuviste la oportunidad de visitar nuestras oficinas en esos días. ¿Esto fue, era como el, 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 el centro de operaciones. Ahí estuvo Policía Federal, la Gendarmería que siguen ahí, Bancomex, Economía, INADEM, INAE, SAT, las empresas de seguros, Pemex, Profeco, estuvimos apoyando también a Foviste, la Serena. Todas estas, tienes que tener las instalaciones, baños, oficinas, híjole. Pues, haciendo magia, ¿no? Porque, aparte, en las condiciones en las que estamos, y, pues, con el personal que tenemos, pues, tratamos de darle... Ojalá ya haya servido para que, pues, les dejaran, pues, de todos los arreglos económicos, pues, unos buenos fondos para poder mejorar las instalaciones, ¿no? Pues, vamos a esperar el tema también, Fondé, porque ahí incluiremos también el tema de nuestros edificios, ¿no? No, pero sí fue una gran labor, una gran labor reconocer el gran liderazgo de la secretaria, con apoyo total de nuestro director general, el licenciado Gómez Barraza, que ahí estuvieron, ¿no?, día a día, con jornadas de 7 a 12, 1 a 2, 3 de la mañana, dependiendo las necesidades, ¿no? Pero que, pues, volteas y ves de como... como estábamos al día siguiente del huracán y todo lo que se ha logrado en estos días, pues, te da un... una gran satisfacción por esos labores, ¿no? Oye, Raúl, ¿y qué te deja a ti, en lo personal, esta experiencia? A ver, haberla vivido como un funcionario en donde la cabeza del sector viene, que es la... la encargada... Algo... yo, tú estabas... estás en Fonatur, pero nunca creíste que ibas a abrir algo así, ¿qué te deja, qué, qué...? Pues, mire, podemos partir desde que tuve la visita de tres secretarios de Estado en mi oficina, ¿no? Este... y, pues, es... es un... como tiene una satisfacción doble, ¿no? Primero, por ser un funcionario de esta administración que se vio que actuó de manera, pues, inmediata y con... creo que con unos resultados muy buenos.